Ya llamé a mi mamá para que venga a buscarme. ¡Hola, Vampirina! ¿Cómo está nuestra niña? ¡Hola, mamá! Sabes, yo me asustaba en las pijamadas tanto como tú. Lo intentaremos alguna otra noche, ¿de acuerdo, cariño? Pues, ya me estoy sintiendo mejor gracias a Binti. Pero, ok, estoy lista. ¿Te vas a ir? ¿Estás segura? Eso creo. Lamento lo de la pijamiedo. La próxima vez prometo hacer una pijamada súper normal.